¿Por qué no quería hablar el loro de Pedro? Pedro estaba emocionado con su nueva mascota. Cuando su papá regresó de visitar a un viejo amigo en México, le trajo un precioso loro verde llamado Oscar. El amigo de su papá, el señor Ramos, había tenido al loro varios años, pero ahora se iba a trabajar a Alaska, donde hace mucho frío. Por eso no se podía llevar a Oscar. Oscar realmente puede hablar. Le había dicho sonriendo al señor Ramos, al papá de Pedro, pero nunca dice ni una palabra delante de gente que no conoce. A Pedro no le importaba eso. Él sabía que su nueva mascota se adaptaría rápidamente a la familia y empezaría a decir muchas cosas curiosas.